Queda algo más de una semana para que finalice la temporada número 4 de Axie Infinity Origins y ya es hora de empezar la season que viene, así que en este vídeo voy a dar mi propuesta de balance para la temporada número 5. Comenzamos. Hace un par de semanas el equipo de Axie Infinity puso a nuestra disposición esta hoja de balance que estáis viendo en pantalla para que nosotros, creadores de contenido o cualquier jugador en general pudiésemos dar sugerencias de balance para la siguiente temporada y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo pero como esta hoja está en inglés, está preparada para enviársela al equipo de balance yo lo que he hecho de cara al vídeo es traerme las cartas, meterlas a favoritas y todo lo que voy a balancear ya sean cartas, curses, runas o amuletos lo he metido aquí en la página web de Axie.tech y voy a explicaros uno a uno los cambios que yo haría. Como estáis viendo no son grandes cambios yo soy de la opinión de los que piensa que el juego hay que tocarlo lo menos posible pero sí que es cierto que hay cosas que se necesitan balancear, así que vamos a ello. Como estáis viendo por aquí son un total de 9 cartas, una curse que es la curse de Jinx, 7 runas y 3 amuletos esto es lo que bajo mi punto de vista debería balancearse. Hay una carta que creo que también debería balancearse pero no se me termina de ocurrir el cómo y es postfight. Para mí postfight debe balancearse pero repito no se me ocurre muy bien cómo hacerlo para que quede una carta dentro del meta o al menos una carta válida. Comenzamos con la que es una de las cartas más fuertes bajo mi punto de vista a día de hoy en el juego. Leafy. ¿Cuál es el problema de Leafy? El problema no es directamente de Leafy, el problema es que en la temporada anterior se cambió todo el tema de bambús, las spears, las lanzas y demás y ahora es mucho más fácil ganar hojitas. Antes tenía que tener Papi, tenías que tener Bidens, tenías que tener pues runas que te diesen hojitas, clover, etc. Ahora simplemente con spamear el cuerno, la lanza, el bambú spear o el bambú shoot en este caso puedes generar hojas de forma muy sencilla y el daño de Leafy es demasiado fuerte. Así que mi propuesta es la siguiente. Lo que hace a día de hoy es consumes 3 hojitas y por cada hojita consumida consumes hasta 3 hojitas y por cada hojita consumida aumentas un 10 o 10 de daño cada golpe que metes. Y el cambio que yo propongo es que puedas consumir en vez de hasta 3, hasta 4 hojas y el daño por cada hoja consumida sea de 4, 4 de daño adicional por cada hoja consumida. De esta forma si montamos una hojita Excel como la que tenemos por aquí, vemos que el daño base serían 25 por 3 golpes serían 75, con una hoja serían 29 por 3, 87, con 2, 33 por 3, 99, con 3, 37, 111 y con 4, 41 por cada golpe 123. Consumes más hojas y el daño potencial máximo es menor al que hay a día de hoy porque a día de hoy con 3 hojitas puedes pegar 55 por 3, lo que sería 165 con un solo coste de energía. Me parece algo excesivo así que yo aumentaría la consumición de hojas y reduciría ligeramente el daño. Luego tenemos el melón de Innocent Lamb que es la principal causante de todo el problema que hay a día de hoy con el tema del Vanis. Es una carta que permite copiar cartas Vanis, por ejemplo, Innocent Lamb copia Nimo, con el otro Innocent Lamb copia otro Nimo, me voy trayendo Nimos, etc. Y al final paso en un turno simplemente de 18 cartas en el mazo a 9 cartas en el mazo. Pero claro, ¿cómo se soluciona todo el tema de Innocent Lamb sin que quede completamente rota y que pueda servir para más arquetipos? Y la solución que se me ha ocurrido parcialmente a mí y parcialmente con el feedback que he ido obteniendo en stream, sobre todo en este caso gracias a Kamisama que también es creador de contenido, es la siguiente. Innocent Lamb funcionaría exactamente igual que funciona ahora, simplemente con la condición de que Innocent Lamb no puede copiar ni cartas Vanis, ni cartas que tengan Unstable, es decir, por ejemplo, Innocent Lamb no podría copiar Blossom, no podría copiar Nimo, no podría copiar cartas que sean Vanis. Innocent Lamb va a seguir funcionando, pero nos quitamos de un plumazo todo el problema que está generando a día de hoy, temporada tras temporada, ya sea de una forma u otra. Por lo tanto, creo que a día de hoy, sin cambiar completamente la mecánica de Vanis, que estaremos todos de acuerdo, sería un trabajo más arduo y más tedioso, creo que es la solución más aceptable. Innocent Lamb puede copiar cualquier carta, siempre y cuando no sea una carta que tenga Vanis o no sea una carta que tenga Unstable. Luego vamos con Babel Maker. ¿Cuál es el problema a día de hoy con Babel Maker? Es un escudo, 70 de escudo, cada vez es una carta muy especial porque es una carta que te vuelve a la mano si no la utilizas, es decir, la robas porque te toca y si no la utilizas al siguiente turno vas a volver a robarla. Se pone en la parte superior de tu pila de robo y la vuelves a robar, lo que hace que tu rotación del mazo sea mucho más lenta. Y el beneficio que tiene, en teoría, es que si tiras la carta una vez ya retenida, por así decirlo, una vez ya que te ha vuelto al menos un turno, los Axis ganan una burbuja. El resto de Axis gana una burbuja. Yo aumentaría, yo buffaría esta carta ya que tiene esa penalización, esa penalidad de fastidiarte un poco la rotación, la haría rollo Papi o la haría rollo Leafback que por cada turno que te vuelva a la mano dé más burbujas con un máximo de 3 burbujas. Por lo tanto, si te vuelve a la mano una vez, daría una burbuja. Si te vuelve a la mano dos, daría dos burbujas. Y si te vuelve a la mano tres turnos consecutivos, en cuanto tires Babel Maker, ya que te ha fastidiado la rotación bastantes turnos, va a dar un máximo de 3 burbujas al resto de Axis aliados. Creo que es una forma de potenciarla, creo que es una forma de hacer que las burbujas tengan algo más de protagonismo en una carta que a día de hoy prácticamente no se utiliza y creo que podría ser un cambio positivo. Luego tenemos el tema de Yervil, que es una carta que lleva dando vueltas temporada tras temporada, no se le encuentra cuál podría ser su uso, es una cola de bestia, a día de hoy no la utiliza nadie, intentan hacerle rework sin éxito, siempre sin éxito, así que creo que es hora de hacerle un rework en condiciones. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que a mí personalmente se me ha ocurrido? Y por supuesto tenéis los comentarios para que pongáis vuestras propias sugerencias. Yo haría lo siguiente, un rework completo de la carta, la dejaría 1 energía 55 de ataque, pero su efecto cambiaría por completo y el efecto sería el siguiente. Yervil puede robar hasta 4 cargas de un buffo que tenga el enemigo, en este caso el que recibe el ataque. Y sería una carta que es lo que puedes tarjetear a cualquier enemigo. ¿Eso qué significa? Que si yo tiro Yervil, por ejemplo, y alguien tiene 4 hojitas, se las voy a robar y se las voy a poner a Laxie que haya tirado la carta de Yervil, que el enemigo tiene 4 stakes de rabia. Le voy a quitar esos 4 stakes de rabia y me los voy a poner a mí. Es una carta que creo que puede dar muchísimo juego, que daría mucho más uso a una carta que a día de hoy está completamente en desuso y creo que 4 de cargas máximos creo que es un límite bastante aceptable. Por supuesto, un máximo de 4. En caso de que el enemigo tenga varios buffos, por ejemplo, 10 hojitas, 4 cucuns, 7 de rabia, por ejemplo, solo quitaría 4 cargas de un debufo de forma aleatoria. Creo que es una carta que puede dar bastante juego y a mí personalmente es una solución que me parece muy interesante. Seguimos con Irreading y el problema de esta carta es sobre todo su coste. Se vuelve un mazo muy pesado, es un coste 2, cuyo combo que también es Torn y Caterpillar también es un coste 2 y al final es muy difícil crear composiciones con cartas tan altas o de un coste tan alto. Así que lo que yo haría es bajarle el coste de Irreading de 2 a 1 de energía y adaptar tanto ese efecto como su daño para que sea consecuente con la energía que cuesta. Pasaría de 2 a 1 de energía, el daño pasaría de 30 a 20 y los números de golpes pasaría de 4 a 3. Que vemos que de 4 a 3 queda igual un poquito fuerte, se puede bajar de 3 a 2. Pero mi propuesta es que baje de coste 2 a coste 1, su daño de 30 a 20 y que en vez de pegar 4 veces, pegue 3 veces y por cada enemigo que golpee, pues el enemigo se vea cargado con un Gu en su mazo. Luego tenemos tanto Cerastes como Kingfisher que a día de hoy funcionan exactamente igual y no terminan de entrar dentro del meta. Lo que yo haría es que cada una de ellas tenga un efecto completamente distinto. Punto 1, ¿cuál sería el efecto? Por ejemplo, de Cerastes le metería un pequeño buffo. La descripción sería más o menos igual, selecciona cualquier aliado. El siguiente turno, no la siguiente ocasión como funciona ahora mismo. En el siguiente turno, el Axie que ataque al Axie que haya tirado Cerastes va a recibir 85 de daño y además va a recibir Taunt durante 2 turnos. Es decir, funcionaría más o menos igual que ahora, solo que en vez de ser la siguiente ocasión se limita al siguiente turno y además de recibir 85 de daño, también se pone Taunt durante 2 turnos. De esta forma, crea esa penalización, me pegas a mí, ok, te voy a reflejar parte del daño, te voy, digamos, sí, a reflejar parte del daño y además te vas a llevar Taunt el siguiente turno para que yo pueda hacerte focus a ese Axie. Me parece una herramienta muy interesante y daría mucho juego en diferentes arquetipos. Y luego tenemos Kingfisher que también la cambiaría por completo. ¿Os acordáis de cómo funcionaba anteriormente Botatolive? Que era una carta que metía un buffo que se llamaba Stealth, es decir, te metía un buffo y no te podían atacar hasta el siguiente turno. Digamos que ese Axie se volvía invisible hasta el siguiente turno durante varios turnos dependiendo del combo que consiguieses. Pues Kingfisher lo enfocaría en esa dirección. Me olvidaría de la descripción que tiene a día de hoy y lo haría de la siguiente forma. En este caso, Kingfisher pasaría a ser una carta de ataque coste 1 con un daño de 30. Y ojo a la descripción, selecciona a cualquier unidad, puede ser tanto aliada como enemiga. Aplica Stealth durante dos turnos, ya sea, repito, una unidad aliada o una unidad enemiga. ¿Por qué durante dos turnos? Porque si es una unidad aliada, el siguiente turno del enemigo no va a poder atacar al Axie al que le hayas tirado esta carta, en este caso Kingfisher. Si es una unidad enemiga, vas a poder tirárselo, por ejemplo, a alguien con Taunt y dedicar el resto de energías a poder atacar el resto de Axie, porque ese Axie se va a volver invisible. Así que sería selecciona cualquier unidad, aplica Stealth al objetivo durante dos turnos y si el objetivo es un enemigo, hace 30 más de daño. Más o menos como funciona Incisor a día de hoy, que te lo puedes tirar a ti y también tirárselo al enemigo para hacer más daño y activar Spikes y demás, pues sería algo por el estilo, pero aplicando Stealth. Vamos acabando con las cartas, le llega el turno a Axel y para mí Axel debe volver a ser un escudo. Pasaría de ser una carta de ataque a una carta de escudo, 1 de energía, 70 de escudo, con el beneficio de que tus summons, tus invocaciones, ganan 25 de escudo. De esa forma potencias un poquito más el arquetipo de invocaciones que creo que Farta le hace. Creo que fue un error que Axel pasase de ser un escudo a un ataque y bajo mi punto de vista debería volver a ser un escudo. Y con Turnip pasa más o menos lo mismo, se queda a mitad de camino entre una carta anti-summons y no, lo que hace a día de hoy, 60 de ataque, 1 de energía y durante 4 turnos, siempre que tu oponente invoque una unidad, hace 25 de daño a esas invocaciones. Yo ese daño lo subiría de 25 a 75. Es decir, durante 4 turnos cualquier invocación, incluida Turnip, que invoque el enemigo vas a tener o va a morir prácticamente al instante. Creo que debe haber una carta que sea anti-summons en condicione y creo que Turnip es una buena carta para ello. Pero su daño, el daño que daría a las invocaciones, pasaría de 25 a 75, lo que mataría al instante cualquier invocación que se utilice durante los próximos 4 turnos. Nos terminamos con las cartas. Como veis, no son muchas. Repito, yo añadiría aquí post-fight, pero no se me ocurre muy bien qué hacerle a esta carta, sinceramente lo digo. En cuanto a Curse Card, solo cambiaría Jinx. En este caso, creo que Jinx a día de hoy es demasiado opresiva, te fastidia la rotación, hace muchísimo daño al final de la partida, su enera mística también, vemos que está presente por todos lados y sí que le haría un pequeño cambio sutil directo a la mecánica de Jinx y luego otros cambios sutiles a otras cosas como vamos a ver a continuación, como por ejemplo a Holy Prairie. Lo que haría con Jinx es simplemente bajarle. Lo que hace a día de hoy es que cuando tu turno finaliza, hace 10 de daño puro, 10 más 5, por cada Bad Luck que tengas en tu mazo. Por cada Bad Luck es por cada carta de Jinx que te haya tocado previamente. Pues el único cambio que yo haría, en vez de 10 más 5, sería 10 más 4 por cada Bad Luck que tengas. Así mitigamos un poquito el daño que al principio puede no parecer gran cosa, pero a lo largo de la partida se va anotando. Repito, pasaría de 10 más 5 por cada stack de Bad Luck a 10 más 4 por cada stack de Bad Luck. ¿Qué vemos que hay que seguir tocándolo? Pues siempre se puede cambiar ese valor, ya sea el 10, ya sea el 4, ya sea cualquier otra de las variables. Continuamos con las runas. Yo balancearía un total de 7 runas. Holy Prayer, Paralysing Glare, Soul Eater, Glorious Mane, Malediction, Leech y Raven's Tactics. ¿Cómo cambiaría yo Holy Prayer? Para mí, Holy Prayer creo que debe volver, y voy a poner aquí arriba que no tengo toda la explicación, debe volver a eliminar 2 Curse Cards una vez, digamos, por turno. Hasta el día de hoy la cambiaron o la nerfearon de 2 por turno a 1 por turno. Creo que se queda bastante débil. Y lo que sí me parece muy fuerte de Holy Prayer era el efecto secundario, que en caso de que no tuviese ninguna Curse Cards en tu mazo, aumentaba las estadísticas del resto de Axis aliados un 15%. Me parecía un abuso completamente ese segundo beneficio de la runa. Así que yo lo cambiaría ligeramente a lo siguiente. Cuando tu turno finaliza, elimina 2 Curse Cards o hasta 2 Curse Cards de tu mazo. Siempre que no haya Curse Cards en tu mazo, exilia una carta de la pila de Vanish del enemigo para lidiar también, que haya una runa también que lidie con mazos que se dediquen al Vanish para utilizar Topaz, etc. Y además cura tu Axis del frente 15 puntos de vida. Así su efecto secundario no es tan opresivo y no es tan poderoso como lo es a día de hoy. Le devolveríamos la eliminación de 2 Curse Cards, pero cambiaríamos el efecto secundario. Aunque es cierto que el Poison, el Veneno no es lo más fuerte ni de lejos en esta temporada ni en las anteriores, siempre empieza muy fuerte, siempre da mucho miedo y al final se acaba diluyendo. Pero sí que es cierto que yo creo que la runa de Paralyzing Glare y el Amuleto deben nerfearse ligeramente. Así que lo único que yo cambiaría de Paralyzing Glare sería el cap de daño. A día de hoy hace un total de daño, cada vez que tiras una carta que aplica debufo hace 3 de daño más la cantidad de debufos que tengas con un máximo de 20. Todo esto es daño puro y yo lo cambiaría a un máximo de 17. Tan sencillo como es un pequeño cambio sutil, pero que considero, no sé si estaréis de acuerdo, que es necesario. Y los guantes, aprovechando que ya estamos hablando del Poison, los cambiaría de 4 stacks de Poison a 3 stacks de Poison por cada guante que tengas aplicado. A día de hoy lo que hace es aplicar 4 de Poison extra a la carta al que se lo pongas, yo lo bajaría a 3. Creo que sería algo bastante más balanceado. Continuamos con Soul Eater, una runa que a día de hoy es prácticamente inutilizable. Es cierto que, por ejemplo, bufaron Glorious Mane del 6 al 10%, pero no tocaron nada de Soul Eater. En este caso, disculpadme, de Soul Eater. Y yo sí la bufaría. ¿Cómo la bufaría? Tocando un poquito sus atributos, intentando no pasarme. Lo que hace a día de hoy es que cuando tu turno comienza, consume 66 puntos de vida de un aliado en el tablero y todas las cartas de todos los axis ganan un 6%. Yo subiría de un 6 a un 8% y la penalización de vida la bajaría de 66 a 60. Le bajaría un poquito la penalización y aumentaría el beneficio de las stats del 6 al 8%. No del 6 al 10 como se hizo con Glorious Mane, que ya hemos visto que se fue un poco de madre. Del 6 al 8 y, por supuesto, seguimos evaluando. Y Glorious Mane la nerfearía, a pesar de que yo soy de los que piensa que no está tan fuerte, sí que es cierto que creo que el 10% se le queda un poquito largo. Así que yo la bajaría del 10% a un 8%, que creo que es el ajuste que se le debería haber hecho la pasada temporada. Pasarlo de un 6 a un 8 y no de un 6 a un 10, como hemos visto, igual se pasaron un poquillo. Luego tenemos Malediction, que es en teoría la competidora de Moonlight Thief. Pero está claro que Moonlight Thief se lleva de calle a día de hoy a Malediction. A pesar de que los objetivos con debufo les metes un 15% más y te hacen un 15% menos. Pero no es suficiente y Moonlight Thief se lleva a la palma. Así que yo buffaría Malediction de un 15 a un 20% en ambos casos. En objetivos con debufos haces un 20% más y también recibes un 20% menos. Es precisamente para eso, para que sea una sana competidora de Moonlight Thief. Seguimos con Leech. ¿Cuál es el problema? Bajo mi punto de vista de Leech. Te roba un 35% del escudo, pero es que además, si no te roba escudo, se cura 6 puntos de vida por cada Axie enemigo. Yo ese efecto secundario se lo eliminaba. Ya me parece lo suficientemente fuerte que robe un 35% de escudo y el efecto secundario lo eliminaría por completo. Creo que no es necesario y hace que Leech sea una runa excesivamente fuerte tanto por un lado como por otro. Y por último tenemos Raven's Tactic que creo que a día de hoy necesita un buffo bastante importante. Lo que hace a día de hoy es que cuando tu turno comienza, consume todas las plumas y cura a todos los aliados un punto de vida por cada pluma. Además, infringe un 15% de daño, más 15% de daño por cada golpe que haga en este turno con un máximo de dos golpes. Yo le aumentaría de un punto de vida por cada pluma consumida a tres puntos de vida de curación por cada pluma consumida y el daño de un 15 a un 20. Creo que aún así es una runa que probablemente se quede algo corta, pero bueno, tenemos que ir viendo el balance y tampoco se trata de balancear al otro extremo para que se vuelva completamente rota. Creo que es un buen empujón a esta runa y es algo que personalmente me parece acertado. Y finalizamos con los dos amuletos que nos quedan que son Flamingo Hammer y Exploding Boneshell y en los dos le haría un pequeño buffo. Así que es cierto que en el pasado vimos que los debuffos de cuatro turnos son muy peligrosos y se nerfearon con los charms místicos a dos turnos. De cuatro a dos turnos. Pero en el caso de Flamingo Hammer, teniendo un juego sobre todo enfocado al ofensivo, creo que el hecho de tener Wig durante cuatro turnos me parece acertado. Así que yo lo buffaría de dos a cuatro turnos el Wig que aplica. Eso sí, ojo, disminuiría el daño a objetivos con Wig de un 10% a un 7%. Y con Exploding Boneshell le intentaría dar un empujoncito extra aumentando el daño de salpicadura de un 20 a un 25%. Prácticamente no vemos composiciones con Exploding Boneshell, así que creo que hay que darle un pequeño empujoncito para ver si lo vemos un poquito más. Hasta aquí mi propuesta de cambio de balance para la temporada número 5. Como veis no son grandes cosas, no se trata de cambiar por completo todas las cartas. Creo que simplemente hay que cambiar aquello que está más roto y buffar aquello que igual necesita un poquito más de ayuda. Como siempre os leo en los comentarios, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!